Con una cabalgata por las principales calles del Cantón Carasucia. Así se dio inicio a la Feria Ganadera, organizada por la Asociación de Ganaderos de San Francisco Menéndez, con el apoyo de la Alcaldía de dicho municipio. La verdad que sí, es un evento de gran importancia para el sector ganadero. Me siento honrado, de verdad, con este acto. Ahora estamos inaugurando la primera Feria Ganadera aquí en Carasucia. Y esto es en el marco de las fiestas patronales en honor a San Martín de Porres. Y yo creo que estoy satisfecho. Este es un esfuerzo de todo el sector ganadero de acá del municipio. Obviamente hemos logrado concluir una idea que veníamos manejando desde hace bastantito tiempo, de lo que es reunir el sector ganadero y mostrar una Feria Ganadera acá en Carasucia o en San Francisco Menéndez. Bueno, me siento muy feliz por estar participando. Es para mí un honor representar como reina a los ganaderos. También invitando a todo el pueblo de Carasucia que asista, ya que pueden ir en familia a compartir un momento, ya que tenemos ganado de aquí de la zona, de lejos, ¿verdad? Los asistentes a esta feria pudieron apreciar los diferentes tipos de ganado que los ganaderos expusieron. Hay encastes tirados a leche, encastes tirados a carne. Ahí estás hablando de raza Brahman, raza Brunsuis y raza Holten, que son las razas Brunsuis y Holten, son razas de leche, y la Brahman, Guir, que son razas de carne. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí en la zona son encastes de ese tipo de ganado. Los cruces de ganado de carne con ganado de leche, porque tenemos explotaciones de doble propósito, le llamamos, porque estamos explotando la leche y estamos explotando el ternero. Entonces, ese es el tipo de ganado que nosotros tenemos. Por primera vez en el municipio de San Francisco Menéndez, se ha llevado a cabo una feria ganadera, que este día se dio por inaugurada, contando con la presencia de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para mostrar su apoyo a la Asociación de Ganaderos. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.